El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, le acaba de responder a Mauricio Macri, quien en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en una recorrida, se había preguntado para qué sostener Aerolíneas Argentinas cuando Flybondi y JetSmart te llevan en hora y en plazo a todos los lugares de la Argentina y a mitad de precio. Además, Macri había dicho que es mentira que Aerolíneas llega a todo el país. Ahora, Seriani en su red social de Twitter le respondió al expresidente, mostró un mapa con los destinos de todo el país a donde llega Aerolíneas y dijo, esta es la red de cabotaje de Aerolíneas con las rutas troncales desde Buenos Aires y las rutas federales que conectan provincias entre sí y encima, concluyó Pablo Seriani. Macri lo dijo en La Pampa, donde solo vuela la línea aérea de Bandera.